Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 35 y esta vez nos toca como primera guerra contra la alianza Black como ustedes saben las mambas nos vencieron en la temporada pasada y pues nos tocaba nuestra revancha ok me toco moverme ya después de que se bajara el jefe de hecho no tenia planeado moverme antes de que osea tenia planeado moverme antes pero pues me di cuenta que realmente no era necesario que yo peleara antes así que esperé a que pues ya estuviera todo libre para que se me facilitara esta unica pelea que tenia que se beneficiaba del nodo global y bueno antes de comenzar esta pelea chavos ya saben que pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video porque es el inicio de temporada inicio de muchisimas guerras manqueadas peleas muy buenas entonces no se lo pueden perder y bueno en la primera pelea teniamos a este longshot como ya les habia mencionado nos potenciamos contra el utilizando potenciador mistico obviamente potenciador de una barra de poder y justamente se me olvido que tenia que quitarme la maestria de envenenamiento entonces al final termine perdiendo algo de vida porque recuerden que yo siempre les recomiendo que si van a utilizar a magic la utilicen sin la maestria de envenenamiento porque como ustedes pudieron ver vieron ya perdí casi casi la mitad de vida porque? porque tengo simplemente esa maestria activada no termino curandome el 100% con el limbo de hecho voy perdiendo un poquito mas de lo que me curo entonces si ese es el problema de cuando tienes esa maestria pero de todas maneras la bajamos a ese longshot era la unica pelea que teniamos con magic en esta guerra y ahora nos tocaba bajarnos a terrax en el siguiente nodo de bb fight tenia potenciador activo de una barra de poder por la pelea anterior entonces lo unico que tenia que hacer era finalizar con golpe debil para activar el acopio de poder de cosmic ghost rider y listo osea basicamente una vez consigues el especial 2 con cosmic ghost rider teniendo potenciador cosmico activo ya una vez se termina la pelea es super facil el terrax en este nodo porque debido a que terrax esta duplicado pues inicia con su habilidad de que no consigue 3 barras de poder entonces al final te terminas beneficiando de eso y bueno lo bajamos sin problema alguno ahora nos tocaba venom en el camino 3 de la seccion 2 en este nodo si el enemigo tiene armadura activa osea robustez te pone una desventaja de borragia sin embargo pues cosmic ghost rider es inmune amorragia entonces es un atacante ideal para este nodo y tal cual como en la pelea de terrax conseguimos nuestro especial 2 y listo ya nos lo bajamos sin problema alguno y combinando el especial 3 después del especial 2 ya fue fue super sencillo no tuve problema alguno y ahora nos tocaba bajarnos a overseer en el siguiente nodo se nos habia acabado el potenciador de una barra de poder esa es la unica desventaja de cosmic ghost rider que la animacion del especial 3 si tarda algo entonces no me alcanzo para tantas peleas al final igual y si hice 3 peleas pero pues ocupamos otro pote de una barra de poder ok no por esta pelea sino por la que venia ok misma estrategia comenzamos con una barra finalizamos con golpe débil conseguimos nuestro especial 2 tiramos combo de 3 y tiramos el especial 2 conseguimos el especial 3 y ahora si lo tiramos misma estrategia para esas 3 peleas tal cual peleamos igual y bajamos a ese overseer sin problema alguno creo que de hecho ese overseer era rango 4 y pues lo fulminamos como si nada ahora nos tocaba bajarnos como ultima pelea a nimrod en el nodo de buffet que tambien aplica hemorragia ok cual era nuestra mision aqui conseguir 20 altos voltaje para que pudiera yo transferirle esos altos voltajes a nimrod y pues liquidarlo rapido ok no es necesario pero pues es mas rapida la pelea asi entonces aqui ya tenia 18 altos voltajes vieron que me comio un golpe fuerte como tenia la regeneracion me iba a curar si o si tire mi especial 2 recuerden que cuando consigues 5 cargas de alto voltaje con ebula le reduces la precision de habilidades a todos los robots un 100% entonces fue super sencillo ese nimrod y pues bueno esa fue mi ultima pelea en esta guerra en esta ocasión tuvimos 5 peleas la verdad iniciamos muy bien no perdí mucha vida yo creo que la pelea mas riesgosa que tuve fue la primera fue contra longshot y eso fue porque no tenia la maestria de bueno tenia la maestria de veneno activa y bueno chavos al final terminamos ganando esta guerra derrotamos en esta ocasión a las mambas con 4 bajas de hecho morimos 3 veces desde el inicio de la guerra se comenzó ganando la unica osea el unico momento en el que si estuvo en riesgo la guerra fue justamente antes de irme yo a dormir ebamos creo 3 a 3 empatadas ambas alianzas sin embargo nosotros teniamos ligeramente un poco menos de tiempo que ellos osea ibamos un poquito mejor en la duracion de lucha pero levemente estabamos muy parejos en tiempo de pelea entonces esa fue la unica el unico momento en la guerra que estuvimos a punto de perder el liderazgo el liderazgo en esta guerra pero pues al final nuestra defensa funciono recuerden que tuvimos muchisimos rank ups en esta temporada creo que tenemos como 80 rango 4 en total combinando a las 3 alianzas la verdad hicimos una muy buena mejora ahora si que en defensa incluso creo que tenemos mas defensores rango 4 que el actual campeon GT40 que pues como ustedes saben ellos se han enfocado muchisimo en defensa bueno ya esa diferencia ya la hemos cerrado ahora nada mas tenemos que enfocarnos en no morir tanto ok para hacer la primera guerra de la temporada yo creo que fue un muy buen inicio de parte de nosotros al final las mambas terminaron muriendo 13 veces obviamente las bajas inflaron un poco mas cuando vieron que ya no tenian oportunidad cuando yo desperté creo que ibamos ganando 7 a 3 ya desde ese punto me imagino que ellos dijeron ah pues sabes que ya es imposible que que los asesinos mueran 3 veces 4 veces mas era practicamente imposible porque incluso ya les llevabamos como 20 nodos arriba entonces era muy dificil que nosotros perdiéramos esta guerra después de ellos haber cometido varios errores entonces pues si funcionó funcionó la defensa chavos y pues esperemos esperemos y continuemos con esta con esta victoria que siga así y ganemos todas y pues a ver a ver como nos va en lo que resta de la temporada chavos y también les recuerdo chavos que vamos a estar subiendo videos en de la alianza secundaria la alianza pequeña de Gidai Assassins recuerden que hicimos este proyecto hace comenzamos hace como 3 meses mas o menos y pues en esta temporada tenemos planeado conseguir como mínimo platino 1 y si se puede masters pues ojalá les digo comenzamos muy pero muy bien esperen ese video el día de mañana para no saturar mucho el canal lo que vamos a estar haciendo es subir primero obviamente el video de guerra de la alianza principal y al día siguiente el de la alianza secundaria y pues les voy a tratar de traer un contenido un poco distinto acorde a peleas voy a yo creo que como todavía estamos en categoría un poco más bajo voy a tener la oportunidad de poder utilizar fantasma antorcha eh a luchadores que usualmente suelen ser baneados así que eh pues si esperenlo chavos y déjenme en los comentarios que tal les fue en esta primera guerra espero hayan tenido muy buen inicio de temporada al igual que nosotros y pues ahora si yo me despido y nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye